Quiero agradecer a Menorá el haberme invitado a contar un cuento del Stetl de identidad judía y elegido como homenaje al recientemente y excelente escritor argentino Pedro Orgambide un cuento de su autoría del libro Cuentos con Tango Él había nacido en un Stetl, en Rusia, en esos pueblos llamados zonas de residencia, de exclusión a donde se hacinaban los judíos y tenían su propia vida o la vida que podían Él tenía 13 años, estudiaba en un Heder, en un Talmud Torá y su mayor entretenimiento era acompañar al rabí Sikronal Ibrahá, Aaron Levi, al Templo Los Viernes Las incursiones de los cosacos eran terribles, llegaban a los pueblos, desgastaban, destrozaban absolutamente todo Mataban, violaban y las madres espantabas, escondían a sus hijos Y llegó, llegó un pogrón al pueblo de este joven de 13 años En el momento en que estaba en la puerta de la sinagoga con su rabí, su querido rabí, su maestro a quien admiraba Aaron Levi Un sablazo, embebido de una atmósfera de vodka y de locura Le partió el cráneo, cayó, muerto Desesperado, este joven que era un justo ante los ojos de Dios, un lector de las Sagradas Escrituras Quiso entrar al templo, quiso salvar la Torá Ya el incendio de haber caído el candelabro, se propagaba el fuego por todos lados No pudo Se vio ahí muerto, al lado de la Sagrada Escritura, pero tuvo que huir Entonces le quedaron dos caminos Como a tantos De aquellos shtetl Era morir Por la decisión de otros hombres que lo odiaban Y los odiaban a los judíos O exilarse El segundo camino Ya no podía volver atrás Así navegó durante días y días En la bodega de un barco, el Béser Que llegó a Buenos Aires en 1889 Y mientras bajaba por la planchada Vio el puerto de Buenos Aires No sabía muy bien Cómo era el nombre de ese país al que había llegado Pero recordaba Tzikronal y Brajal las palabras De Aaron Levy Que el fin del mundo se encuentra O se encontraba en cualquier lugar del universo Pero que también era la oportunidad del comienzo Y así Recordando a su rabia, a su maestro Solo, paria Se vio entre una multitud de sus paisanos entrando al hotel de inmigrantes En el hotel de inmigrantes en el momento de la comida Sus paisanos comenzaron a rezar Agradecieron a Dios el haberse salvado Y al bendito Barón Hirsch Que les había comprado unas tierras para que pudiesen trabajarla Y hablaron de la tierra prometida Y donde se puso terriblemente mal Y donde se puso terriblemente mal, nervioso Él un piadoso, un justo entre los ojos de Dios Sabía que la tierra prometida era una sola Era la sagrada Aquella que había quedado en las arenas En los siglos de los siglos Y que también estaban escritas en las sagradas escrituras Dejaron el hotel de inmigrantes para reunirse en el andén De una estación Que lo llevaría a las colonias Allí en las llanuras de Entre Ríos No sabe por qué Se distrajo Se perdió Comenzó a buscar algo Entre su mísero bártulo De recuerdos que había traído de tan lejos Y cuando levantó la visa Se dio cuenta que se había quedado solo Absolutamente solo Se había partido el tren Y aquí comienza la historia De este joven judío Educado como judío En un shtetli Y comienza su historia De converso Se larga a andar El camino de los desafortunados No conoce a nadie No sabe el idioma Anda Hasta que llega a barracas Un corralón Lo toman Encuentra una vivienda en un conventillo Ahí habita Necesitaba un papel que lo identifique Se presenta ante el comisario Y lo anota en la parroquia Con un nombre bien criollo Su apellido eran todos consonantes Así Entre el trabajo del corralón Y el nombre que le puso el comisario El colorado por su pelo rojo Y endurecido como viruta Lo nombran, lo llaman, vienen, van Él esperaba la noche Para mirar Como le había dicho alguien No sabía si había entendido bien La Cruz del Sur Pero no veía la Cruz del Sur Veía otros cielos Veía la nieve A su madre A su madre Que con unos pobres leños Calentaba la casa Su cabeza apoyada En un almohadón de plumas Y un cuento Y así se perdía Mirando la Cruz del Sur Otras veces se quedaba Adormitando En presencia de toda la gente Del conventillo Y se despertaba lloriqueando Porque había balbuceado Palabras que nadie entendía Y como tenía la cara Mojada de las lágrimas Los machos del conventillo Le decían Carajo Mariquita Los hombres no lloran Y ante la vergüenza Y la desesperación ¿Cómo le podía contar Sus sueños? Ante la tinaja de latón La baba su cara Se refrescaba Y se presentaba Y se quedaba con sus sueños En sus sueños Él hablaba con El rabín Aarón Levi Hablaba en hebreo Se veía a veces Como un sacerdote De una tribu famélica Y perdida Y recreaba los salmos Y los yabatot Claro Si él Se hubiese ido Entre ríos Y hubiese conformado Las comunidades De las De las colonias Entre ríos Las colonias judías Hubiese ido al templo Se hubiese transformado En un gaucho judío De ley Hubiese montado Hubiese arado Hubiese galopado Con alguna china Judía Para después casarse Pero no Él hacía todo ese rito En silencio Por dentro Y pasó el tiempo En 1890 Este justo Ante los ojos De Dios Que buscaba La justicia La verdad En esta división Que tenía De su vida interior Y vivir Ahí en barracas Se echó a andar Y llegó A Doxut Y como siempre Tenía ese aire De nostalgias Una cantante De cabaret Lo consoló Y lo convirtió Esa noche En hombre Y después De esa experiencia Pasó a ser Un cívico De los rifleros De parque En la revolución De 1890 Se iba perfilando Se había transformado Con el tiempo En En un muchacho De empedrado De tango Le encantaba La guitarra Le encantaba Esos tríos De guitarra Flauta Y violín Y bailar Con las mujeres Era un hombre De la noche Pero Cuando terminaba El Shabbat En silencio Siempre volvía A hablar En hebreo Y escuchar Todas esas Disgregaciones Con Con las que Conversaba Él Y el Rabino Sobre el destino Del hombre Y sobre el tiempo Algo le había Dicho una vez El Rabí Que le quedó Muy marcado Que el tiempo Era Era una ilusión Y así Pasó el tiempo Y llegó 1905 1906 Los hechos Políticos En los que Se vio Involucrado Él no era Un maximalista Él no fue Un tirabombas Él ni siquiera Fue un anarquista Fue un hombre Que se comprometió Con las huelgas Y con los derechos De los trabajadores En todo ese Movimiento obrero Que era un hervedero En la Argentina De aquellos tiempos Esa Argentina De lucha Socialista Y Y fue un guapo Fue un guapo Pero un guapo Que Se jugó Ante el honor Pero No le gustaban Las armas Ni meterse Cuando llegaba La milonga Más de una vez Un pendencero Lo apechugó Y él Tranquilo Supo Supo zafar De esa situación Pero una noche Uno De aquellos Que andaban Por la milonga Un cristiano Medio Bebido Empezó a hablar De esos judíos Que habían Desembarcado En Buenos Aires De esos Mercachifles De esos Impatrias De esos gallinas Se puso De pie Y le dijo Yo también Soy uno De esos ¿Qué pasa? Y lo desafió El otro Guardó el cuchillo Se quedó En silencio Y así fue Defendiendo Esta doble Situación Que le tocaba Entre el Stetl Y la conversión De vivir En un ambiente Tan distinto Y allí Por 1910 Con todos Los festejos Del centenario Tomó una decisión Estaba cansado De hablar Con un muerto Sikronali Brajá El rabí Y a Don Levi Estaba cansado De soñar Con una identidad Que no No le alcanzaba Y estaba cansado De escuchar Las palabras En hebreo Justo Conoció Una lavandera Se enamoró Ella le pidió Que se convirtiera Y se convirtió Tuvieron hijos Y durante Unos años Vivió Como un hombre Común Sin grandes Cuestionamientos Lo que la vida Al momento Le daba Pero en 1919 Sucede La terrible huelga Que deja Tantos muertos De De las instalaciones Bacena Esa pelea Callejera Que dejó Tantos huelguistas Peleando Con la policía Sangrando Destrozados En la calle Fue justo 1919 Y ese hecho De los talleres Bacena Sucedió Un día después En el que Él tuvo Una terrible Pesadilla Había soñado Que volvía El El rabí A Don Levi A Hablarle Que volvía A ser El niño Del Stacey Que su madre Le contaba Cuentos Que ardía Esa pobre Leña Para calentarlo Y que se dormía Plácidamente En el almohadón De plomas Estaba tan sofocado Que quiso ver Lo que pasaba afuera Porque lo de adentro También era Una revolución Así que ganó la calle Ante la inquietud Ante Ante tanta policía Montada A la que Muchas veces Se había reído Cuando Cuando los argentinos Le decían Que eran como Los cosacos Y él decía Los cosacos Para castigar Pero los cosacos Los cosacos Eran otra cosa Y Pegado A la pared De la calle Que siguió A todo este tumulto Vio un niño muerto De 13 años Ante su desesperación Se quiso inclinar Cuando escuchó Gritos El chirrido De un camión Empezaron a bajar Niños bien Vestidos Elegantemente Que tenían Una banda En la manga Que decía Liga patriótica Y entraron A la sinagoga Que Estaba Ahí enfrente Tomaron A un judío Lo arrastraron De la barba Y él quiso intervenir Sacó su revólver Y lo madrugó Un sablazo Que le partió El cráneo Cayendo Abrazado A ese niño De 13 años Así volvió Al Stetl Así volvió A su identidad De la que no pudo renegar Mientras El rabí Aaron Levy Decía Kaddish Por él Este cuento Se llama El converse De Pedro Granvide Música Gracias por ver el video.